Vivo asustado por esta situación, por ver que no hay dolor al dejar de marchar porque esta noche hay un fiestón donde quedó ese amor, respeto, emoción la gente me te quinta y yo aquí sigo boquero No, no No tengo prisa, sé que todo es un momento nada me influye, dejo ver pasar el tiempo déjate de cuenta, te veo y me lo invento hoy me comas a cuatro, aplaudidme que no miento No sé rapear, tampoco ligar me veo en el apuro, dos piropos y me subo preguntas por mi vida, dejar restos en mis manos se cree que me preocupo por los derechos humanos triste, todo es tan triste parece un chiste el alcohol te deja inmune y tu ayer dando esos besos pa' que luego ni saludes no debería haber nacido cuando me tocó, es culpa mía eso lo sé yo, 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 oh 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 El final de sala está bien No tengo prisa, sé que todo es un momento Aquellas tardes que pasábamos del resto Siempre te perdías y siempre recordaré Que tarda mucho en irse porque un día querrá volver Ven aquí mujer, déjate querer Podemos llegar antes, conozco un buen atajo Que no soy hombre nuevo, que romperte a pedazos Y tuve la fortuna de crearte con abrazos Triste, todo es tan triste Parece un chiste, el alcohol te deja inmune Y tu ayer dando esos besos pa' que luego ni salude Vivo asustado por esta situación Por ver que no hay dolor Al dejar de marchar porque esta noche hay un fiesto Donde quedó ese amor, respeto, emoción La gente me te quita y yo aquí sigo Yo aquí sigo, yo aquí sigo Yo aquí sigo, yo aquí sigo Y si, yo te quiero Gracias por ver el video